El arzobispo de Asunción Monseñor Edmundo Valenzuela celebró una misa en la cárcel de Tacumbú para solidarizarse y compartir el pesar de las familias de los seis fallecidos a raíz de un incendio al interior del penal. Así como los familiares lloran también todos nosotros en este momento estamos aquejados por este dolor porque esta noticia es una noticia no sólo nacional sino internacional y mucha gente tendrá también su mirada hacia el Paraguay deseosos para que se renueve o se plantee nuevas situaciones humanas a nuestros hermanos reclusos. El arzobispo de Asunción instó al gobierno a llevar a cabo una transformación del modelo penitenciario totalmente deshumanizado. Esta es la oportunidad yo creo que como digo las cosas van haciéndose de modo que llegue un cierto momento colma la paciencia y colma la realidad entonces hace falta transformarla, mejorarla, humanizarla. Creo que este es el momento propicio. El Monseñor Valenzuela también demostró su admiración hacia el jefe de seguridad de la penitenciaría, Blas Gaona, quien falleció intentando abrir la celda a los reclusos pero no logró y murió en el lugar junto con los cinco reos. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.